Hola, hola, ¿cómo están mis campeones? Qué gusto. Un gusto enorme me da siempre. Entrar en transmisiones en vivo. Con toda mi gente hermosa que me sigue. La verdad estoy muy agradecido con Dios. Y con todos ustedes. Porque sin ustedes, por la neta no seguiría. No seguiría transmitiendo. Muchísimas gracias. Muy agradecido por sus likes en el FESPASH. Acá en Texas. Disfrutando la vida. Con un nuevo proyecto. Que sé que me va a ir muy bien. Tengo mucha fe. Que me va a ir de maravilla. Ya estamos finiquitando los últimos detalles. Para hacer transmisiones en vivo. Esperen muy pronto. Muy pronto. Unas transmisiones de lujo. Con invitados especiales. Cómo se vive. Cómo se disfruta. Cómo se apasiona la gente acá en Texas. En los deportes. Béisbol, fútbol. Fútbol americano. Gol. Básquetbol. Es bonito. Cómo se vive aquí. Diferente cultura. Y no hay como llevárselos a ustedes en casita. Su amigo el cham. Alfredo Martínez. Saludos. Y cuídate mucho. Igualmente, Alfredo. Mi tocayazo. Qué gusto saludarte por este medio. Mi bro. Te quiero mucho. Mi tocayo. Javier Quintero. Cholo. Saludos, brother. Hasta Arizona, mi bro. Un tipazo. Liga de fútbol de San Blas. Hay que apoyar. Va a haber un partido con causa. En San Blas, Nayarit. Mis brothers, amigazos. Exprofesionales. Comandados por Misal Espinosa. Amaury. Díazalo. Marcelino. Canberri. Ricardo Morán. Luis Salazar. Entre otros. Estarán en San Blas. Nayarit. El fin de semana. Hay que apoyar. Partido con causa. Rosita Díaz. Hermosa. Hasta Mazatlán. Saludos. Zurdo Vázquez. Qué onda, bro. Un saludote especial. Hasta Las Vegas, bro. Te veo allá en abril, mi chan. Allá en Las Vegas. Hay que ir a visitar a la gente hermosa de allá. Adrián Ruiz. Saludos, mi chan. Cómo no. Muy agradecido, la verdad. Muy agradecido. Antonio Pérez. Saludos, mi chan. Estamos echándole todos los kilos. Todos los kilos aquí. Hoy no tocó arbitrar. Entonces me vino un rato. Me vino un rato. Allá está. Mi güerita. ¿Dónde está mi güera? Acá está. Allá está atrás de conmigo. Saluda. No, la güera. Allá está atrás. Allá está la rubia. Está siendo escaladora ella. Yo aquí me vino un ratito. Hacer un poco de... No sé cómo se llama esto. Pues escaladora, pero aquella es... Ahí está la güera. Ahí están las caminadoras. Saludos a Noé Ramos. Bueno, los dejo. Los quiero mucho. Sean tremendamente bendecidos. Y felices. Solo por hoy, mis campeones. Aquí andamos, ¿eh? Con toda la actitud. Súper positiva, mi brother. Lo mejor. Ah. Antes de retirarme me dijeron... Me comentaron que en Texas... Van a quitar los cubrebocas. Efectivamente. Ya lo decretó el gobernador. Que ya fuera cubrebocas. Espacios al 100%. Pero... Los negocios... Van a seguir con las mismas reglas. Van a seguir con las reglas. Una cosa es lo que diga el gobernador. Y otra cosa es lo que digan los negocios. Los negocios... No puede sentar sin cubrebocas. Así que haya dado la orden el gobernador de Texas. No puede sentar. O sea que la regla... Claro, pues... Va a haber gente... Va a ser de Maristán. Que no va a usar cubrebocas. Pero no puede hacer negocios. Porque los negocios... Pues... Son los autónomos, ¿eh? Ellos ponen sus reglas. Sus condiciones. Y si mucho dice... No entras, no entras. Sergio Miramontes. Saludos, champ. ¿Dónde está el championes? Estoy en el fútbol. Fútbol de Texas. Y en el alto... 15 minutos de alas. No hay real... Un saludo, a mi champ. Y ahora, ¿dónde estoy? Estoy en el gym. Je.